Bueno muchachos, nos encontramos acá con Margarita, venimos pues acá a la casa de José, verdad, ya que pues como saben todos los martes nosotros pues nos ofrecimos ahí, verdad, a llevarlo a inyectar, pero en esta ocasión nos secuestramos a Glendi, mucha, ya que ella salió ahí, la raptamos. Entonces aprovechando que pues nosotros veníamos para acá, ya había salido del trabajo, verdad, ya había terminado ahí con los cuidados de ellos, pues nos la trajimos y platicando con ella pues ella se ofreció, verdad, a ponerle la inyección a Nene, entonces en esta ocasión pues no lo vamos a llevar a la farmacia como hacemos todos los martes, sino que ahí Glendi nos va a hacer el favor de ponerle la dosis del día de hoy ahí a José, verdad. Bueno, vamos a hacer ahí una retroalimentación, vamos a reiterar, verdad, mucha, cuando empezamos pues con José, verdad, con la ayuda que le empezamos a brindar, recibimos gracias a Dios, verdad, mucha, primeramente, que él es el que toca corazones, recibimos la donación de Carmen Muñez de 500 quetzales y de Seño Susi, que ella mandó la cantidad de 774 con 81 centavos, que calor, haciendo la suma de esas dos donaciones, hacía el total de 1,284 con 81 centavos, verdad, que de esto pues de gastos hubieron el gasto de la consulta de 150 y de la medicina que en esa ocasión nos dejaron pues de 410, haciendo el total de 560, verdad, mucha. Entonces, le restamos los 560 a los 1,284 y nos había quedado en caja 724 con 81 centavos, que eso lo usamos pues, eso lo usamos para los exámenes, verdad, pero como en exámenes nosotros averiguamos y se iba a gastar 965, Entonces, gracias a Dios también recibimos la donación de Ministerio Hub, que ellos donaron 387 con 84, más los 724 con 81 que teníamos en caja, se hizo un total de 1,112 con 65 centavos, verdad, que como le digo, nosotros pues ya habíamos averiguado y esto fue lo que se gastó, verdad, 965 de exámenes. Entonces, a esto, pues ya en caja nosotros teníamos lo que era 147 con 65 centavos, si pasa yo, con 65 centavos. Entonces, nosotros pues le compramos ahí, verdad, unas inyecciones a José y después, pues la comunidad creo que le llaman ellos a los hermanos de la iglesia, verdad. Bueno, pues ahí los hermanos de la iglesia, verdad, apoyaron a doña Mari con tres inyecciones más, entonces de las que nosotros le habíamos dado, ya se terminaron, las que a ella le donaron, ya se terminaron, entonces el día de hoy a nosotros nos tocó comprar con esto que tenemos acá, bueno, que teníamos porque ya la compramos, verdad, con esto que teníamos acá en caja de 147 con 65, el día de hoy nosotros compramos una inyección, verdad, muchachos, que la inyección tiene el valor de 100 quetzales, 100 quetzales cabalitos, ni más ni menos, ni más ni menos, acá está, mira, 100 quetzales de la inyección del día de hoy, acá está. Ahí está. Entonces, el restante que son 47 con 65, se lo vamos a entregar a doña Mari para terminar esto, verdad, mucha, y pues, gracias a Dios, ahí José tiene otras donaciones que han sido gracias a Carmen Muñiz, entonces con esa le vamos a comprar, pues, más inyecciones, verdad, muchachos, ya que pues, lamentablemente, el nene, pues, es de por vida, esas inyecciones, tanto como la medicina que él lleva, verdad, mucha, entonces, ahí con lo que tenemos en caja, pues, de las donaciones que tenemos de él, le vamos a estar comprando sus inyecciones, y pues, vamos ahí a preguntarle también a doña Mari, verdad, si le hace falta medicamento, si le hace falta, pues, lo de, ¿cómo se llama? Acacia, la Acacia, verdad, ya que ellos, pues, fueron los que compraron dos, verdad, pero, eran como para 17, 20 días, lo que alcanzaba acá, cada botecito, entonces, vamos ahorita a preguntarle, verdad, cómo es que van, y pues, a ver qué le hace falta de medicina a José, y pues, apoyarlos, verdad, ya que tenemos ahí las donaciones, entonces, acompáñenos. ¿Tú qué me está basando? El cabal. Oigan. Cuatro elotes por cinco, dice. Cuatro elotes por cinco, dice. ¿Quieres camote? Camote tengo yo. Ah, camote, cocido ese. ¿Cuál es el camote? El de rojo. Es que parezca como pera grande, ¿no? Ajá. Venga, para acá. Llega, si está ahí. ¿Va a comprar? Va, pero para los elotes, sí. Ah, ¿la mototaxi viene, va? Sí. No, no, ni que esto, que se loco, vos. Vaya, le traemos los elotes, cocido. Así va. A cinco, que sale a la vuelta de los, cuatro elotes por cinco, que sale. ¿Qué en el centro de todo, dice? Cuatro elote por cinco, que sale, está pagando. Llegaron los elotes cocido a cinco, que sale a la vuelta. Cuatro elote por cinco, que sale. Llegó el camote, también le traemos el camote cocido a cinco, que sale a la vuelta de camote. Cinco, cinco, la vuelta de camote, el camote cocido. A cinco, que sale a la vuelta de camote, también le traemos los ricos celados de coco con leche. Ya dejamos en el carro. Ah, que sale, que sale, hasta el lado de coco con leche. Todos los dos que están están pagando el camino del lado de coco con leche. Permiso, buenas tardes. Se loco, los de los delotes cocido a cinco, que sale a la vuelta. Cuatro elote por cinco, que sale. Buenas tardes. Se loco, los de los delitos cocido, los delitos que sale a la vuelta de camote. ¿Cómo estás, hermanito? Buenas tardes. ¿Qué está haciendo? Me regalaron un café para los hijos. ¡Ajá! Hoy no está su hija. Hola, don Mari. ¿Ya están listos, don Mari? Estuvimos llamando. Abusión, manda su teléfono. No te sirve. Ni la mía, perdí. ¿También usted ha sacado su teléfono? Le di mi tiempo. ¡Ay, Dios mío! Venga para acá, don Mari. Hoy sí, hoy sí. Hoy le toca el regaño, don Mari. ¿Ahora qué dices, don Mari? ¿Sabes qué dices? Bueno, Kenny. Bueno, don Mari, le queremos presentar a Glendi. Ella es una enfermera. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, aprovechando, ¿verdad? Como todos los martes, la apoyamos con llevar a Glendi inyectada. Y ya que ella es enfermera, ella se ofreció a ponerle la inyección a Glendi aquí en la casa, ¿verdad? Entonces... Yo me lo bendí. Muchísimas gracias. Últimamente, que yo les agradezco, ¿verdad? Muchísimas gracias. Por todo lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Porque es mucho riesgo. Yo, mire, que les pongo a trabajar. Ellos también nos vamos y nos venimos, nos vamos y nos venimos, ¿verdad? Y que yo me lo bendiga, que usted ha dado ese tiempo, ¿verdad? Gracias. Entonces, si yo no tengo como pagar, pero hay un Dios que se lo va a bendecir, Señor. Así es. Así es. Gracias, Señor, que usted empezó su servicio. Y yo le agradezco mucho, ¿verdad? De corazón y de Dios también. Entonces, yo le agradezco siempre que usted por su colaboración. Porque yo... Yo ni me imaginaba eso, ¿verdad? La verdad es que yo ni me imaginaba. Sí, como la estuvimos llamando y pues... Ajá. Págame, Margarita y yo ahí... ¿Qué le pasaría a llamar? Y no nos contesta. Sí, sí. Tú se retente. Hola, abuelita. ¿Apareció la abuelita? Abuzón. Abuzón me... Me tire y los patos a veces lo arreglan. Y ellos vuelven la llamada ahí en ese número, pero ni me sacan ni nada, nada. Ellos dijeron, ya no, ya no sirve. Ya dicen eso, ¿verdad? Entonces, y como él... Como él tiene la de él, pero... Pero él en el trabajo, ¿verdad? Sí, eso. Y hay momentos que no hay señal. No hay señal cuando uno se lo llama a él. No hay señal porque están metidos en los cañales, ¿verdad? Entonces, yo le dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Oye, te van a quedar muy... Le dije, ¿verdad? Porque adóndeme. De verdad que no hay adónde, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada por él. Sí, pero... Ahí... Yo dije, voy a ver qué hago, ¿verdad? Yo le dije ayer, ¿no? Ajá. Entonces, muchas gracias que ustedes se recordaron. Ajá. Y gracias, ¿verdad? No tenga pena. Nosotros pues, media vez nos comprometemos a ayudar a las personas. Pues ahí estamos constantes, ¿verdad? Sí, muchas gracias. A veces nos preocupamos más que las mismas personas. Se les olvida. Sí, yo. Yo me recordé el día de ayer. Yo les voy a mencionar. Por lo cual, que no tenemos sal. Sí, pues, pero nosotros nos estuvimos llamando y como no entraba la llamada, dijimos, vámonos directo. Ajá. Nos la encontramos allá, ¿verdad? Y, pues, gracias a Dios, aquí está. Me he encontrado, ¿no? Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Quieres suelvate? No. No. Sí. Ajá. Entonces, ahí, pues, Glendy le va a colocar la inyección al nene. Ajá, pues. El día de hoy le trajimos una. Ajá, pues, muchas gracias. Que, pues, teníamos acá un restante de nosotros, ¿verdad? El gasto que hicimos cuando fuimos al doctor. Sí, pues. Entonces, acá, pues, alcanzó para comprar una y el restante se lo vamos a entregar a usted. Ajá. Ahora bien, le comento. Nosotros, pues, gracias a Dios, como comentaba ahí, ¿verdad, Mucha? Tenemos otras donaciones para el nene. Entonces, de ahí mismo, pues, le vamos a estar comprando sus inyecciones. Sí, pues, así es. Ajá. Y, pues, no sé cómo esté usted. Si le hace falta alguna medicina del nene, como sus pastillas de la presión, o alguna otra. Y esa pastilla de la presión sí se me terminó. ¿Cuándo se va a terminar? Sí, eso cómo hace, con 15 días. ¿Y por qué no nos había avisado? Esa es la vergüenza. No. Mire, doña Mari, usted... Me da mucha pena. No, ¿cómo va a creer? Sí, pero escúcheme, pues. Como le digo, nosotros media vez, pues, tomamos un caso y las ayudas están viniendo. Nuestro deber es entregar las ayudas, ¿verdad? Y si nosotros estamos manteniendo el dinero en casa, es, pues, porque le estamos llevando también el control junto con usted, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Como dos servidores ya tenía yo, que nos dio el doctor. El, el doctor cuando fuiste ese día, que es jarabe, que lo regalaron. De aquel, vaya sola, ya ayer me terminó eso. Entonces, hay que hacerle la lista, hay que hacerle la lista a qué es lo que hace falta. Ajá, entonces, ese se me terminó. Ese estoy contando. ¿Se trae lo que le? Sí, yo digo que lo que estamos inyectando al nene, usted lo apunta. Ajá. Entonces, lo que lo estamos consiguiendo aquí es en pastillas. Ajá, sí, pues. Entonces, lo voy a... ¿Y el Jose? No, 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 no. ¿Y el Jose? ¡Ve! ¡Ah! ¡José! Bueno, ahí está. Vamos para el Glendi. Vamos para el Glendi. A aplicar ahí la... De inyección. De verdad, ahí viene preparada mucha. Entonces...